Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. 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 Gracias. Buenas tardes, compañeros. Sí, sí, se le escucha. Sí, yo también le escucho bien. Muchas gracias. Mauro, creo que ya podemos comenzar. Ya. Entonces, muy buenas noches con todos los asistentes. Mi nombre es Mauro Tipán y para mí es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Pues bien, en esta ocasión vamos a abordar el contenido de la Ley Orgánica de la Cultura. Y antes de empezar, no olviden que cualquier duda, comentario, pregunta, lo vamos a hacer al final de nuestra exposición. Pues bien, para empezar, cámbiale de diapositiva. No sé si ahí ya se cambió. No, no sé si ahí ya se cambió. Ya. Pues bien, para empezar, voy a indicarles un pequeño índice acerca de lo que vamos a tratar con el fin de que ustedes puedan seguir el desarrollo de la temática. Y así mismo, puedan guiarse. Es así que vamos a abordar lo concerniente al objeto de esta ley, sus fines y algunos principios que nos trae la misma. También vamos a ver algunos derechos y deberes que tenemos como artistas y como gestores culturales. Así mismo, vamos a analizar el sistema integral de información cultural. Otro de los temas que vamos a abordar es la educación, información en artes, cultura y patrimonio. Y finalmente, vamos a ver el sistema nacional de cultura. Siguiente. Dicho esto, empezamos. Básicamente, como ustedes saben, esta ley en sí nace con el objeto de reestructurar la cultura de nuestro país, ya que como es de conocimiento, anteriormente no se reconocía ciertos derechos a ustedes los artistas. Y asimismo existía un quemimportismo por parte del Estado. Por ello surge esta ley en donde el Estado ya se orienta a garantizar el ejercicio de los derechos culturales. Por ejemplo, se crea el sistema nacional de cultura, se crean institutos, ya se crea una serie de redes, así como museos, bibliotecas, espacios escénicos, espacios audiovisuales, entre otros. Y ojo, no solo se crea esto, sino también que se reconocen ciertos derechos que, como ya hemos visto anteriormente, como es el derecho al reconocimiento del trabajo, de quienes participan en los procesos de alguna creación artística. Asimismo, el derecho a la libre creación, el derecho al acceso del espacio público, pese a tener limitaciones, pero en sí se reconoce todo esto. Asimismo, siguiente. Cambia el diapositivo, por favor. No se cambia, ¿verdad? O ya se cambia. No, no se cambia. No se cambia aún. Asimismo, esta ley reconoce algunos principios. Tenemos el principio a la diversidad cultural. ¿Qué nos quiere decir con esto? Básicamente, como ya hemos visto en anteriores capacitaciones, yo como artista tengo esa libertad de construir y mantener mi propia identidad cultural. Es decir, nadie me puede decir, tú, Juan Pérez, porque eres afroecuatoriano, porque eres indígena, no puedes pertenecer a tal organización cultural, o no puedes ser parte de un grupo de tales artistas. Entonces, yo como persona tengo esa libertad de decidir y difundir mis expresiones culturales. Otro de los principios que me parece importante tener en cuenta es el buen vivir o suma causai. Básicamente, se refiere a esa armonía, a esa paz interna de las personas con el entorno que nos rodea. Por ejemplo, los artistas para tener esa paz, esa armonía, ¿qué se requeriría? Tener un trabajo digno, disfrutar del tiempo libre y creativo, que el Estado nos brinde una seguridad social de calidad, en sí cumpliéndose todos nuestros derechos de cabalidad. Y finalmente, el principio de integralidad y complementariedad en el sector cultural, que básicamente se refiere a que para que pueda darse esta integralidad, el Estado tiene que brindar una educación de calidad, mantener un ambiente sano, brindar una salud eficiente, generar turismo, tecnología, etcétera, para que así todos los grupos culturales estén en igualdad de condiciones. Siguiente. Otro de los temas que vamos a abordar son los derechos y deberes en el ámbito cultural. En cuanto a los derechos culturales en relación a los artistas, no voy a ahondar mucho, puesto que en anteriores capacitaciones ya abordamos ciertos derechos, como es el derecho a la identidad cultural, el derecho al acceso público, el derecho a la seguridad social y otros derechos más. Lo que sí me parece muy importante a lo que me voy a referir son aquellos derechos que tienen los pueblos y comunidades en el ámbito cultural, por lo tanto, me parece importante abordar. Es así que esta ley hace alusión a la protección de los saberes ancestrales. ¿Qué nos quiere decir con esto? Básicamente, esto hace énfasis a que los saberes ancestrales de las distintas comunidades, pueblos, nacionalidades, deben ser protegidas por el Estado. Por ello, menciona que ninguna persona puede apropiarse de sus conocimientos. Por ejemplo, refiriéndonos a las comunidades ancestrales, ellos tienen sus conocimientos ya sea en el uso o fabricación de medicina natural. Por lo tanto, ese reconocimiento, ese saber, solo les pertenecen a ellos y por ello el Estado va a procurar la protección de sus patrimonios. Un ejemplo claro que tenemos es que hace unos años hubo un caso en el que un ciudadano extranjero quería patentar o registrar los derivados del ayahuasca como suyo, lo cual generó una serie de inquietudes en las autoridades. Entonces, como todos sabemos, el ayahuasca es un remedio natural que se usa como medicina y le pertenece a los pueblos originarios de la Amazonía. Entonces, claramente, este señor no puede reclamarlo como suyo puesto que el Estado reconoce este derecho colectivo y por lo tanto prohíbe la apropiación de estos conocimientos. Otro de los derechos de los pueblos y comunidades es el acceso a los bienes y servicios culturales y patrimoniales. Básicamente, nos dicen que todas las personas comunas, pueblos, colectivos y organizaciones tienen este derecho de acceder a aquella información o aquellos servicios sobre patrimonios culturales de nuestro país. Por ejemplo, yo como persona puedo ir al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y decir que se me otorgue una documentación, yo que sé, de cómo se crean las ruinas de Cañar o cosas así. Entonces, ellos tienen la obligación de brindarnos tal contenido. En esta parte, también es importante mencionar que esto no solo incluye el acceso a información, sino también puede ser el acceso a museos o asimismo a bibliotecas y cosas así. Siguiente diapositiva. Y finalmente, tenemos los derechos culturales de las personas extranjeras. ¿Qué nos quiere decir con esto? Básicamente, nos dice que al igual que las personas que pertenecen al territorio ecuatoriano, los extranjeros también gozan de los mismos derechos y deberes que nosotros. Es decir, al igual ellos pueden acceder a la información de patrimonio, acceder a los museos, a las bibliotecas, acceder a la seguridad social y cosas así. Cámbiale de diapositiva. Ya, pasando a otro tema, así como el Estado nos garantiza a todos nosotros estos derechos que hemos visto a lo largo de estas capacitaciones, nosotros también tenemos deberes y responsabilidades frente al Estado. Como primer deber que tenemos, por ejemplo, digamos que la Casa de la Cultura o el Instituto de Patrimonio Cultural discrimina o, como muchas veces sucede, no le toma en cuenta a una persona por el simple hecho de ser indígena o pertenecer a algún pueblo. Es decir, no le quiere atender y se da el caso que nosotros tenemos conocimiento o sabemos sobre casos así. Entonces, nosotros tenemos este deber de denunciar este tipo de actos ante la autoridad competente. Otro de los deberes que tenemos, por ejemplo, digamos que cualquiera de nosotros hallamos algún bien patrimonial, yo que sé, una pieza arqueológica, entonces el deber de nosotros es poner en conocimiento de la autoridad competente el hallazgo de tal bien. Asimismo, otro deber que tenemos es mantener, conservar y preservar los bienes culturales y patrimoniales. Por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador es considerada como un patrimonio cultural y por ende no puedo yo ir y destruir, sino más bien tratar de mantener y conservar este bien. Y finalmente, tenemos el deber de denunciar ante las autoridades competentes todo acto de destrucción o tráfico ilícito del patrimonio cultural. Por ejemplo, digamos que conocemos de aquellas personas que saquean o roban, ya sean piezas arqueológicas, documentos o libros antiguos. Entonces, nosotros tenemos este deber de denunciar, primero porque son cosas valiosas, más no por la cantidad que cuesta, sino por la historia que tiene esta. Entonces, por lo tanto, debemos nosotros precautelar estos bienes. Entonces, cámbiale de diapositiva. Otro capítulo que me parece muy importante abordar es el sistema integral de información cultural. Básicamente, este sistema constituye una plataforma informática, la misma que está a disposición de todos y todos los interesados para abordar los temas ligados a la cultura y a su vez facilitar el acceso a información pública. Otra función que tiene esta plataforma es que en caso que nosotros hayamos presentado, yo que sé, algún proyecto artístico al Ministerio de la Cultura, entonces, mediante esta plataforma vamos a poder visualizar qué personas han sido beneficiadas para dicho proyecto y asimismo conocer el monto que se le ha asignado con él. Con simplemente dar clic en la opción Fondo de Fomento ya nos aparece dicha función, tal y como podemos visualizar en la diapositiva. Eso en cuanto a este sistema. Siguiente diapositiva. Asimismo, dentro de este sistema nos presenta, digamos que cuatro subsistemas que al igual nos ayuda a obtener información de temas relacionados a la cultura y patrimonio. El primer subsistema que tenemos y que es manejada por la mayoría de ustedes es el RUAC, pero como ya vimos este sistema en las capacitaciones anteriores e incluso mi compañera indicó paso a paso la forma de cómo registrarse, además dio a conocer todos los beneficios que esta tiene, por lo tanto, no lo voy a mencionar. Siguiente. Siguiente. Cámbiale de diapo, por favor. Ya. Lo que sí voy a mencionar es el subsistema de información de patrimonio cultural del Ecuador, más conocido como SIP. Básicamente, este sistema contiene información de las fichas de inventario de los bienes culturales del Ecuador y puede ser utilizada para consultas, elaboración de estadísticas, mapas temáticos y documentos en PDF. Ahora bien, ¿cómo funciona este subsistema? Bueno, dentro de este subsistema vamos a encontrar cuatro íconos como se puede ver en la imagen, pero para poder manejarlo de mejor manera voy a explicar el tercer ícono puesto que a partir de este se nos va a ser más fácil manejar las demás. Entonces, nosotros al dar clic en este tercer ícono denominado como navegador, como se puede, no le cambies, regrésale. regrésale nomás a la... ahí, ya. Como decía, nosotros al dar clic en este ícono navegar, como se puede ver en la diapositiva, nos va a dirigir a una página en donde vamos a encontrar una serie de carpetas, las mismas que contiene información sobre patrimonio cultural. Entonces, digamos que yo quiero saber información sobre cerámicas antiguas, digamos, sobre una vasija. Entonces, simplemente buscamos en la carpeta colección arqueológica y con solo dar clic ya nos va a aparecer una información detallada de dicho bien y así podemos buscar el bien patrimonial que queramos conocer. Ya, con lo que respecta al ícono de buscar por palabras, básicamente tiene la misma función, sino que este ícono, al dar clic en este ícono, nos da una información más detallada del bien patrimonial. Asimismo, otro de los íconos que tenemos es el de estadísticas de bienes patrimoniales. Igualmente, aquí vamos a encontrar información de bienes patrimoniales, pero distribuida en las diferentes provincias. Por ejemplo, digamos que queremos saber qué bienes patrimoniales nomás tenemos en la provincia de Azuay. Entonces, ubicamos tal provincia e inmediatamente en el sistema nos aparecen qué bienes patrimoniales nomás tenemos en esa provincia. Y finalmente, tenemos el ícono que es similar a Google Maps. Por ejemplo, digamos que queremos ver las ruinas arqueológicas, entonces, además que nos permite visualizar las ruinas, también nos va a ayudar a localizar el lugar donde se encuentra ubicado este bien patrimonial. O yo que sé, si queremos ubicar algún museo, igual lo podemos hacer. Cámbiale de diapositiva. Mauro. Sí. ¿Puedes poner en el chat el URL para acceder a esa plataforma? Porque la estoy buscando, pero no encuentro. Ah, sí, con gusto. Después de acabar de exponer, les mando los links. ¿Hay que registrarse para poder acceder a esta plataforma? No, no, no necesitan registrarse, solo ya el link ya nos lleva directo a la plataforma y ya podemos hacer uso de... Ya, gracias. ...de esta plataforma. Ya. Otro subsistema que tenemos es la cuenta satelital de cultura. Básicamente, este subsistema nos ayuda a verificar el valor obtenido de los bienes y servicios que son generados en las diferentes actividades económicas dentro del ámbito cultural. Por ejemplo, tal y como se ve en la diapositiva, aquí nos detalla qué se ha producido más, qué han consumido más, en referencia a las actividades culturales, ya sean en artes escénicas, obras literarias, artes plásticas, etc. Asimismo, se puede verificar los impuestos cobrados por las realizaciones de tal actividad artística y cosas así. Y además, en esta plataforma nos detalla, dependiendo el año que queramos visualizar, ahí lo podemos hacer tal y como se muerta en la imagen. Cámbiale de diapositiva. Y finalmente, tenemos el subsistema denominado Ecuador Creativo. Básicamente, este sistema va dirigido tanto para las empresas creativas dedicadas a la gestión, para los trabajadores de cultura, la creatividad y arte, así como para aquellos que están reconocidos en el registro único de artistas y gestores culturales. Y como pueden ver en la diapositiva, este sistema nos va a brindar una información referida a los incentivos tributarios. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, continuando con este mismo subsistema, por ejemplo, nosotros como artistas si queremos, yo que sé, traer o comprar instrumentos de otros países, como pueden ser cámaras, luces o instrumentos musicales, entre otras variedades, lo podemos hacer y el beneficio es que no tenemos que pagar impuesto al arancelario por dicha compra. Obviamente, para esto debemos solicitar al Ministerio de la Cultura a fin de que este haga un informe y notifique a la SENAE, que es la institución que se encarga de cobrar los impuestos por la importación de productos para que al momento de importar tal instrumento no nos cobren dicho impuesto. Asimismo, en este sistema hay información para aquellos gestores que quieran patrocinar algún evento artístico o cultural. Por ejemplo, digamos que queremos contratar a un artista nacional para la presentación en algún espectáculo público. Entonces, en base a estos acuerdos ministeriales, nos dice que si queremos hacer el patrocinio para un evento sea artístico o cultural, vamos a tener una reducción del impuesto del 50%. Como sabemos, el cobro de impuestos para presentar eventos normalmente está regulado por las ordenanzas municipales. Entonces, el Estado nos brinda este beneficio de reducción de impuestos para aquellos gestores que quieran patrocinar este tipo de eventos. Pero, de igual manera, para ello debemos solicitar una certificación en las oficinas del Ministerio de Cultura para que tal evento sea avalado por el Ministerio y una vez avalado, este nos emita una certificación para la respectiva reducción del impuesto. Con todo, yo les voy a enviar el link de estos acuerdos ministeriales al chat por si alguien tenga interés de revisar ya que ahí podrán ver cómo es el procedimiento, el trámite y los requisitos que se deben presentar para obtener todos estos beneficios que acabo de mencionar. Y hasta aquí sería mi parte y a continuación mi compañera. Antes de que continúe tu compañera, yo quería preguntarte si es reducción de impuestos de la renta o deducción de impuestos de la renta. Porque yo tengo entendido que es una deducción de los impuestos de la renta, pero ese plan todavía no está socializado a las empresas. Se socializó a los artistas, pero no a las empresas. Entonces, es una reducción. Como estaba mencionando, el cobro para presentaciones de eventos o espectáculos artísticos o culturales generalmente son regulados por los municipios. Entonces, como ya este acuerdo ha surgido en el año 2019 y aún sigue vigente, ahí ya nos presenta todo lo que son los requisitos para solicitar esta certificación. Entonces, con esto ya podemos presentar en la provincia, en el GAT respectivo de la provincia, para que se nos haga la reducción del 50% que nos habla de este acuerdo. a eso se refiere básicamente. Bueno, muy buenas tardes con todos, sean bienvenidos a otra capacitación más. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre la educación y la formación en artes, cultura y patrimonio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para entrar en contexto básicamente sobre la introducción de este tema, si bien es cierto cuando la educación se encuentra con el arte y la cultura, básicamente se abre una vía que brinda a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de desarrollar todo su potencial. Y también cuando tenemos una educación artística y cultural con sentido, bien pensada y ejecutada, no solo ayuda a los y las estudiantes a enriquecer sus proyectos artísticos, sino que también este les ayuda a motivar y utilizar de manera creativa todos sus recursos locales a su alcance, sino que también nos ayudan a formular ciertas propuestas que van en beneficio de su desarrollo integral. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Aquí entrando en contexto sobre la educación y formación en artes de cultura y patrimonio, tenemos dos artículos que me pareció muy importante recalcarlos aquí en la exposición. El primero nos habla sobre del ámbito, en el ámbito del régimen integral de educación y formación de artes y cultura. Básicamente este artículo tiene como propósito la educación formal y no formal en artes, en la cultura y el patrimonio y la programación de su estudio por niveles de formación ante el arte, la cultura y el patrimonio desde la infancia hasta lo largo de la vida de las personas al momento que van a formar ciertos tipos de grupos donde estén relacionados con el arte y la cultura. Como también tenemos el artículo 16 que nos menciona sobre los fines de este régimen integral de educación. El mismo que tenemos básicamente cuatro fines importantes, ¿no? El primero tenemos el de desarrollar básicamente la identidad cultural diversa, la creatividad artística y el pensamiento crítico a través de las enseñanzas y de las prácticas artísticas y culturales que se les hace en el largo del transcurso de su desarrollo y también un reconocimiento y la valoración de los saberes ancestrales y el acervo patrimonial. Todos ellos deben tener conciencia de lo que están haciendo y deben saber también para a lo largo poder explicarlo y desarrollarlo. Como segundo punto tenemos propiciar el fortalecimiento de las destrezas y expresiones artísticas y formar básicamente públicos críticos para el ejercicio de los derechos culturales y el fortalecimiento de ciertas industrias culturales y creativas. Como tercer punto tenemos que es importante implementar programas de educación y formación en concordancia con las fuentes de trabajo identificadas y básicamente que estas impulsen en relación del plan nacional del buen vivir. Por otro lado tenemos también que es bueno promover el hábito de lectores, procesos de pensamientos críticos y destrezas creativas que fomenten básicamente las capacidades de percepción y el análisis sobre el campo artístico, cultural y patrimonial. También tenemos lo que es promover las metodologías pedagógicas para las modalidades de educación formal y no formal. En artes la cultura en memoria social y patrimonio que fortalezcan y favorezcan básicamente al diálogo intercultural. Y por último tenemos identificar básicamente las necesidades y determinarlas con perfiles profesionales y sus correspondientes programas de educación y formación. Básicamente esto tiene el fin de generar el talento humano para el sector en el que ellos se encuentran. Siguiente diapositiva por favor. Aquí nos enfocamos en cuáles serían y cuáles son básicamente los beneficios de la educación artística. Tenemos que esta educación va acompañada de la reflexión ya que fortalece un pensamiento abstracto y divergente que permite la búsqueda de soluciones creativas y de los problemas cotidianos que tenemos. Como primer punto tenemos que estos favorecen el desarrollo de las habilidades artísticas y cualidades como la sensibilidad o la tolerancia. También tenemos el que contribuye potencialmente al desarrollo de valores ciudadanos, el aporte a la igualdad de género y la valoración de la diversidad. También nos ayuda a promover un mayor conocimiento de la propia identidad cultural y el diálogo entre culturas para que no exista ningún tipo de rechazo o también no los hagan de menos por ser de una cultura diferente. Que todo sea en unidad colectiva. Y por último tenemos que esto va dirigido para personas con la formación adecuada, que es un espacio que permite explorar dimensiones terapéuticas. Siguiente, por favor. Bueno, es importante las evidencias que la educación artística y cultural nos contribuye, ya que básicamente es una manera positiva a la formación de las personas y a la calidad de educación que también surgen con experiencias locales. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes básicamente realizó un estudio elaborado a propósito del programa ACCIONA y en esto tienen las siguientes conclusiones, que los equipos directivos de las escuelas han sido consultados y aseguran básicamente que fomentar el arte y la cultura y la educación favorece muchísimo al desarrollo humano de las personas. Ya que existen personas involucradas en la educación de las artes y básicamente deben partir por definir en qué se entiende por calidad y básicamente buscar maneras de lograrla, ya que ésta exige que comprende tanto en quienes realizan las tareas educativas, ya que son los docentes, personas que trabajan en talleres, profesionales de instituciones culturales, como también quienes toman decisiones que inciden en el desarrollo de la actividad formativa, como lo son los equipos directivos, sostenedores municipales o particulares, gestores de organismos culturales, ya que existe un diálogo entre ambos y básicamente es fundamental para construir visiones conjuntas y resolver problemas concretos. Ahora bien, vamos a enfocarnos básicamente en lo que es el Sistema Nacional de Cultura. Siguiente, por favor. Bueno, para que tengan una idea más clara de qué quiere decir el Sistema Nacional de Cultura, les compartí la definición como pueden leerla, ya que es un conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e información articulados entre sí, que estos posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales según los principios de descentralización, participación y autonomía. Si bien es cierto, este sistema en sus 19 años de existencia ha facilitado la adecuada gestión en las políticas culturales en los territorios desde la generación de capacidades institucionales locales y la creación de espacios y participación ciudadana, ya que esta también tiene una articulación de acciones entre el Ministerio de Cultura y los entes territoriales. Si bien es cierto, el Sistema Nacional de Cultura permite básicamente la generación de oportunidades para la movilización social en torno a la cultura y también la articulación entre agentes sociales, ya que estas son básicamente son iniciativas privadas institucionales estatal en torno a una construcción colectiva de lo público. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver lo que son los objetivos del Sistema Nacional de Cultura. Bueno, sus objetivos principales básicamente son estimular al desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades y con sus respectivos entes territoriales. Actuar básicamente como entes en particular de las actividades relacionadas con el fomento, la promoción y difusión del patrimonio cultural artístico de las entidades territoriales. Como tercer punto también tenemos promover las recomendaciones que sean básicamente pertinentes para la formulación, cumplimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos culturales. Y como último punto también nos habla sobre vigilar la ejecución del gasto público invertido en la cultura. Tienen que estar pendientes en lo que se genera, los gastos y para poder mantener de una buena forma todo este tipo de desarrollos que se van creando con el pasar del tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Bueno, aquí les voy a hablar sobre los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Cultura. ¿Qué deberes tienen ellos y por qué es importante saberlos? Si bien es cierto definir y coordinar y evaluar el cumplimiento de la política pública en las entidades que conforman este Sistema Nacional de Cultura, nos garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales y también nos fortalece la identidad nacional, ya que estas entidades son diversas, protegen y promueven la diversidad de las expresiones culturales, también la interculturalidad y la memoria social, porque nos ayuda a incentivar la libre creación artística, la producción, la innovación y a su vez la difusión que disfruten de los bienes y servicios artísticos culturales que nos ayudan a salvaguardar el patrimonio cultural a nivel nacional. Como primer punto de los deberes del Sistema Nacional Cultural, tenemos que estos nos ayudan a generar la política pública para la investigación, actualización, gestión, formación, producción y difusión de la memoria social, a su vez también está relacionado con el patrimonio cultural, las artes y la innovación. Nos menciona también que nos ayudan a desarrollar políticas que promueven el conocimiento, el uso y la valoración de las lenguas ancestrales de los pueblos y las nacionalidades del Ecuador. También esto está básicamente enfocado en definir políticas públicas culturales para los ecuatorianos migrantes que faciliten su incorporación efectiva en el Sistema Nacional de Cultura. Otro deber también que es muy importante que esto nos debe establecer ciertas estrategias que promuevan el desarrollo del sector cultural a través de medidas como incentivar, estimular a las personas que vayan, conozcan, las instituciones, las empresas que inviertan y también que apoyen a esas personas que tienen todo el talento y muchas veces tienen la opción de dejar sus sueños porque no tienen alguien que los apoyen y los motivan a seguir adelante, ya que esto nos ayuda también a desarrollar y que nos ayudan con el financiamiento de los procesos y los servicios de ciertas actividades artísticas y culturales. Para mí, opinión personal, este es uno de los deberes más importantes que tiene el Sistema Nacional de Cultura, porque si bien es cierto, hay personas que no apoyan y no valoran el trabajo que ellos hacen y lo lindo que ellos trabajan, lo bonito que ellos tienen ese don de podernos compartir sus creencias y sus manualidades a nosotros los espectadores. Y por último tenemos gestionar los repositorios pertenecientes al ente rector de la cultura, el patrimonio distribuido y los archivos históricos como son los museos que están también incluidos arqueológicamente del sitio y las bibliotecas en las que se encuentran. Siguiente, por favor. Bueno, y como último punto, el Consejo Nacional de Cultura básicamente es un órgano asesor del Ministerio de la Cultura que básicamente cumple las siguientes funciones. Sus funciones son realizar recomendaciones para el cumplimiento de los planes políticos y programas. También es importante que ellos tienden a sugerir las medidas de protección del patrimonio y el estímulo y el fomento de la cultura y las artes. Ellos ayudan a conceptuar sobre los aspectos que se les solicita el Gobierno Nacional. También asesoran el diseño y la formulación e implementación del Plan Nacional de Cultura y están enfocados en vigilar la ejecución del gasto público como les he mencionado anteriormente. Bueno, y todo esto en cuanto a nuestra exposición espero haya sido de su agrado cualquier duda e inquietud en el chat. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Gracias. en caso de que tengan alguna inquietud o alguna duda por favor a ver el señor Oliver Maldonado buenas noches buenas noches respecto a la evaluación que tomaron el sábado quisiera pedirle un favor señorita yo había informado a los organizadores de la capacitación que no que no cuento con un whatsapp o teléfono celular así que compartí mi correo electrónico para que se me envíe la información de la de la evaluación o del o del link pero sucede que han compartido vía whatsapp el el formulario y el sábado yo estuve al pendiente desde la mañana pero nada que ver y no me había enterado de de que habían mandado la información al whatsapp entonces eso si por favor podrían coordinar y mandarnos el link del del formulario al correo que les hemos dejado para la información por favor ya lo estimado no se preocupen nosotros ya como como grupo estamos coordinando las personas que no pudieron darle evaluación y en ese caso en el transcurso de estos días nos vamos a estar comunicando con el coordinador para que nos ayude con sus correos y poderles enviar el formulario para que la realicen bueno con todo esta semana en el transcurso esta semana vamos a tratar de coordinar y arreglar los inconvenientes que ustedes tienen no se preocupen que ya vamos a a estar tomar en cuenta todo ese tipo de problemas ¿no? bueno en caso de que no haya más preguntas damos por finalizado la la clase aló buenas tardes ¿cómo está? buenas tardes yo puse una pregunta en el chat pero básicamente es hay una posibilidad de que la empresa privada pueda hacer una deducción del impuesto a la renta si invierte en procesos artísticos culturales en este tema hay como no es no es muy clara la información la pregunta es ¿cuál sería el procedimiento? ¿cuáles son las instancias involucradas en este tema? es decir el SRI o qué instancia y cuál es el procedimiento el que debemos seguir para poder acceder a este a este beneficio la normativa en la que se sustenta también esta posibilidad por favor muy buenas noches estimado la verdad que ahí sí también me cogiste de bajada y no sé si esa pregunta te la podría solventar en la siguiente en la siguiente capacitación puesto que que tocaría revisar la normativa a ver qué se establece en cuanto a las empresas privadas chévere sí sí te vamos te voy a tomar la palabra Mauro porque es un tema como medio complicado y como que no está claro y cuando se intenta hacer esto entonces que podríamos acceder supuestamente pero es medio difícil entonces si lo pueden clarificar para una próxima clase es supremamente agradecido sí con gusto cualquier información que que se tenga al respecto se estaría abordando en la siguiente clase si no hay más preguntas entonces daríamos por finalizado esta reunión y muchas gracias por la asistencia muchas gracias una buena noche para todos gracias estaremos pendiente para la evaluación gracias muchas gracias excelente noche paulo por favor esta tarea bien hechita porque a mí también me interesa y esa yo les he preguntado desde que empezamos con esta clase y no me han respondido muy bien me han dejado un poco más dulce por favor si sobre eso de las empresas listo compañeros muchas gracias su última tarea gracias 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 Gracias.